Yo también como tú, me he escondido de ti Y lo has notado Yo también como tú, debajo de mi almohada Mucho tiempo he llorado, mucho tiempo he llorado Debajo de mi almohada, tú ni cuenta te dabas He llorado callada, sintiendo que en sus brazos Todavía me abrigaba, que todo estaba en calma Y que no pasaba nada Yo también como tú, he sufrido en silencio Por la falta que me hace Se me destroza el alma, al mirarte solito Caminar por la casa Yo también como tú, le he pedido a mi Dios Que me lleve con ella Cuánta falta nos haces mamá Cuánto te amamos Y en el cielo cerquita de Dios Estarás para cuidarnos Mamacita Este hogar ya no es igual Desde que tú te fuiste Cuánta falta nos haces Cuánta falta nos haces Yo también como tú, me he escondido de ti Y lo has notado Yo también como tú, debajo de mi almohada Mucho tiempo he llorado Mucho tiempo he llorado Debajo de mi almohada, tú ni cuenta te dabas He llorado callada Sintiendo que en sus brazos, todavía me abrigaba Que todo estaba en calma Y que aquí no pasaba nada Yo también como tú, he sufrido en silencio Por la falta que me hace Se me destroza el alma, al mirarte solito Caminar por la casa Yo también como tú, le he traído a mi Dios Que me lleve con ella Cuánta falta nos haces mamá Cuánto te amamos Y en el cielo cerquita de Dios Estarás Para cuidarnos Y en el cielo cerquita de Dios Y en el cielo cerquita de Dios Y en el cielo cerquita de Dios